Tú tienes que ir al Teatro Sara García porque ¿qué crees? Se va a presentar el musical de Vaselina Y esto va a ser a beneficio de todos los damnificados del huracán Alex ¿Cómo te puedes llevar tus boletos? Bien sencillo, tienes que llevar útiles escolares Y eso va a ser que te den un boleto para este musical La verdad no te lo puedes perder, te recuerdo 30 de agosto en punto de las 7 de la tarde Esto es dirigido por el maestro Fernando Moreno Y como invitado especial, la actuación de Javier Lozano Y ahora sí, ¡suéltala, DJ!